Esta semana en Reporte 49, el uso de transgénicos o semillas modificadas genéticamente es lo que abordamos en la charla con el Dr. Luis Tamayo, integrante del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable, con el propósito de conocer cuáles son los mitos y la realidad de estos productos y su impacto en la sociedad. Reporte 49 Jueves, 21 horas Viernes, 8.30 horas Sábado, 17 horas El Canal de Morelos